Portugal se convirtió en el país más fácil para emigrar sin ciudadanía europea. Pero a la hora de pensar en emigrar a Portugal, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué ciudad elegir de Portugal? Muchas personas eligen la capital, Lisboa o Porto, pero también cada vez más y más personas eligen la región de Algarve, el sur de Portugal. Es una región muy elegida por extranjeros del mundo, sobre todo la ciudad de Portimao, una ciudad que ha ganado muchísima fama, muchísimo protagonismo el último tiempo y en este vídeo les voy a hablar de por qué tantas personas eligen esta ciudad. Una ciudad que tiene muchísimas ventajas a la hora de pensar en emigrar y todos esos detalles se los voy a dar en este vídeo. Así que si estás pensando en emigrar a Portugal, querés una ciudad en la costa, querés una ciudad con buen clima, querés un lugar con buena calidad de vida, quédate en este vídeo que te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre la ciudad de Portimao en la región de Algarve. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del vídeo van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido y ahora sí, empezamos con este vídeo. Como saben, hace unas semanitas estuvimos recorriendo la región de Algarve y nos sirvió para conocer en profundidad la ciudad de Portimao, una ciudad de la cual quedamos enamorados, una ciudad que nos encantó, que nos deslumbró y que decidimos que queríamos traerla al canal para contarles con lujo de detalles cómo es vivir en la ciudad de Portimao. El último tiempo, Algarve ha ganado muchísima fama entre los extranjeros de distintas ciudades del mundo de distintos países del mundo que buscan sol, que buscan buenas temperaturas, que buscan además calidad de vida. Algarve es la región sur de Portugal. La ciudad capital es Faro y Portimao se encuentra a 70 kilómetros de Faro. Faro es donde se encuentra el aeropuerto de la región de Algarve. La industria principal de Algarve solía ser la pesca, pero actualmente la pesca fue reemplazada por todo lo que tiene que ver con turismo, hotelería, gastronomía, ocio y comercio minorista. Portimao se convirtió en una ciudad muy elegida por extranjeros, sobre todo ingleses, que emigran a Portugal a invertir, a disfrutar del sol, a disfrutar de las playas, de las actividades deportivas, de las actividades acuáticas y sobre todo de las excelentes y hermosísimas playas que se encuentran, sobre todo en Portimao. Así que en este video vamos a contarles bien todo lo que puedan encontrar en la ciudad de Portimao para que puedan saber si es una ciudad para ustedes o no. Portimao tiene muchísimas ventajas y una de las más importantes es que está muy bien conectado con el resto de las ciudades de la región de Algarve. Si bien cuando hablamos del transporte público se sabe que el transporte público en Portugal es bastante ineficiente en cuanto a rutas, en cuanto a eficiencia, en cuanto a cantidad de conexiones o frecuencias y lo cierto es que Portimao está muy bien conectado por una estación de bus que es de las más grandes de la región de Algarve que conecta Portimao con distintas ciudades de Portugal, pero también con distintas ciudades de España. Además en Portimao van a encontrar una estación de tren que se encuentra muy céntrica a 10 minutos caminando del centro, lo que hace que sea un buen medio de transporte público. Además está como les decía a 70 kilómetros de la ciudad de Faro que es donde se encuentra el aeropuerto internacional de Algarve que hace conexión con distintas ciudades del mundo y de Europa en particular. Portimao es además una de las ciudades más grandes que tiene Algarve después de Faro, que obviamente Faro es la capital. Portimao tiene 56.000 habitantes en el último censo que se realizó previo a la pandemia. Se estima que ahora hay muchísimas más personas porque cada vez son más las personas que eligen esta ciudad para emigrar sobre todo inversores extranjeros y sobre todo habitantes de Reino Unido, Canadá y distintos otros países que buscan justamente un clima cálido para vivir. Otra de las grandes ventajas que tiene Portimao es la gran cantidad de ocio y de cosas para hacer a diferencia de otras ciudades. En este viaje tuvimos la posibilidad de recorrer distintas ciudades de Algarve entre Faro, Albufeira, Portimao y Lagos y Portimao fue la ciudad donde más cosas para hacer vimos desde los aquaparks que además los van a poder encontrar a lo largo de toda la ruta 125 si mal no recuerdo que une Faro con Lagos donde van a poder encontrar gran cantidad de centros de agua para juegos de agua, toboganes acuáticos y demás. También tienen en Portimao el aqua shopping para los que les gusta hacer compras para los que les gusta ir de shopping tienen un mall bastante grande hay otros malls también en la zona de Albufeira y en la zona de Faro pero hay otras ciudades como Carbuero, Ferragudo la ciudad por ejemplo de Lagos no tienen centros comerciales, no tienen malls por lo que si a ustedes les gusta eso de ir a hacer compras tomar un cafecito, disfrutar de la ciudad, disfrutar del mall y de las compras Portimao es una excelente opción además Portimao a diferencia de otras ciudades nos pareció una ciudad súper familiar donde la mayoría de las personas son familias o gente mayor pero sin pasar a ser una ciudad aburrida una ciudad desolada o una ciudad vacía fuera de temporada nosotros fuimos más o menos en principios de noviembre ya fuera de temporada de verano y sin embargo la ciudad estaba completamente abierta todos los comercios abiertos con cafés, restaurantes, el mall abierto todo estaba abierto y no sólo abierto sino que había turismo había vida a diferencia de otras ciudades de la zona de Algarve que fuera de temporada empiezan a cerrar y ya muchos comercios se encuentran completamente cerrados hasta abril del año siguiente nos pasó en Albufeira que ya se los voy a contar cuando haga el vídeo de Albufeira que muchos de los locales tenían una cadena estaban completamente cerrados y decían nos vemos en abril es decir que hasta abril está completamente cerrado esto no pasa en la ciudad de Portimao es una ciudad que tiene mucha vida tanto en temporada como fuera de temporada otra gran ventaja que tiene la ciudad de Portimao como saben Portugal el último tiempo se ha ido posicionando poco a poco entre los nomas digitales Portugal de hecho tiene la visa de nomas digitales anteriormente era la visa de 7 para todas aquellas personas que trabajan online que trabajan remoto que tienen ingresos provenientes de empresas extranjeras y quieren vivir, residir y trabajar desde Portugal lo pueden hacer mediante este visado es por eso que se ha ido posicionando entre los nomas digitales y hoy es uno de los países más elegidos por aquellas personas que trabajan remoto Portimao tiene una gran comunidad de nomas digitales dado el bajo costo de vida los días de sol las posibilidades laborales los espacios de co-working eventos para nomas digitales actividades para nomas digitales y eso es un punto súper importante a tener en cuenta para aquellas personas que por supuesto trabajan online con lo cual si vos trabajas online Portimao puede ser una excelente opción para vos otra de las ventajas que tiene la ciudad de Portimao sin duda son sus playas que son de las más lindas de Portugal Portugal ofrece todas las playas son hermosas pero lo cierto es que lagos por ejemplo son calas más pequeñitas que por supuesto en verano no cabe un alfiler más es una zona muy turística es una zona que se llena que explota en verano sin embargo Portimao tiene playas además de las típicas calas entre rocas tiene playas que son muy extensas como Praia dos Tres Castelos Praia da Rocha que son playas súper extensas donde incluso en verano sigue habiendo lugar sigue habiendo espacio uno puede divertirse puede correr puede poner su carpa su sombrilla y demás y no vas a tener a todo el mundo pegoteado al lado tuyo otra de las grandes ventajas un poco relacionado con esto es que Portimao tiene como esa atmósfera de una ciudad chiquita pero sin ser tan chiquita siendo una ciudad que es fácilmente caminable pero que tenés absolutamente de todo y que además está muy bien conectada con dos ciudades vecinas que son Albor y Ferragudo Ferragudo es una comunidad una ciudad o pueblo mucho más pequeñito mucho más residencial que está del otro lado del puente de la ciudad de Portimao se unen por un puente que está dividido por la ría por la entrada del mar y que es una ciudad un pueblito muy residencial y muy bonito pero por el otro lado dentro de lo que es Albor refiriéndonos a lo que es Albor que está pegadito a Portimao encontramos extensas playas y además campos de golf y zonas más residenciales mucho más bonitas obviamente un poquito más costosas pero lo bueno es que te da como esa sensación de amplitud de que no termina solo en Portimao sino que además tenés hacia los dos costados lo que es Ferragudo y lo que es Albor por otro lado otra de las grandes ventajas son la gran cantidad de actividades que hay tanto en temporada como fuera de temporada en temporada de verano hay gran cantidad de festivales eventos música shows deportes hay absolutamente de todo pero cuando se van los turistas y cierra la temporada de verano muere lo que es la temporada de verano todo lo que es la costa se convierte en una costa de surf donde cambian totalmente las actividades hay muchas más actividades familiares actividades de hiking eventos de música hay además deportes por ejemplo canchas para jugar volei hay para hacer surf y practicar el surf dada el viento que forma olas de gran tamaño que se pueden disfrutar aquellos que les gustan hacer surf y los días que el mar está mucho más planchadito mucho más tranquilo es mucha gente haciendo paddleboard entonces constantemente o kayak entonces constantemente hay actividades para hacer durante todo el año tanto en verano como en invierno porque las temperaturas son sumamente cálidas todo el año los meses de invierno o los meses de lluvia son muy poquitos y eso hace que se pueda disfrutar del aire libre y del estar afuera y en la playa y disfrutar de la montaña y de sus trekking y recorridos todo el año por otro lado encontramos para aquellos que emigran en familia gran cantidad de actividades para niños y también gran cantidad de colegios tanto públicos como privados e internacionales los colegios públicos para que tengan una idea en Portugal tienen lo que es la creche que es la guardería de 0 a 3 años luego tienen el preescolar de 3 años a 6 años y luego tienen la primaria de 6 años a los 12 años van a encontrar gran cantidad de colegios públicos tanto para creche como para primaria o preescolar y también van a encontrar 3 colegios privados el colegio Durrío que se encuentra en el norte de Portimao el colegio Da Flor en pleno centro de Portimao y el colegio Tite que está casi ya limitando entrando con la zona de Albor pero que está 5 minutos en coche del centro de Portimao sumamente super accesible además van a encontrar gran cantidad también de colegios internacionales estos son colegios que se dan completamente en otro idioma hay colegios que se dan completamente en inglés con un nivel Cambridge hay colegios que se dan completamente en holandés está el Deutsch College que es un colegio completamente en alemán y hay distintos colegios internacionales para aquellos niños que por ejemplo están por ahí de paso o que no tienen o que no hablan otro idioma más que su idioma nativo y que quieren seguir manteniendo esa tradición esa cultura o incluso ese idioma entre los hospitales encontramos un hospital muy grande público que es el hospital de Portimao y también encontramos un hospital privado que es el Sao Camilo pero también tienen varias clínicas privadas o centros de salud o clínicas pequeñitas para hacerse algunos estudios o controles particulares por ejemplo hay algunos que son solo clínicas dermatológicas hay otras que son solo clínicas de la mujer y así hay determinadas clínicas y salitas privadas además del gran hospital privado Sao Camilo y el gran hospital público el hospital de Portimao para las personas que viven en Portimao también encuentran la piscina municipal una piscina que se encuentra en pleno centro de Portimao a la que todo residente puede acceder tienen el arena de Portimao donde se hacen eventos shows también ferias y demás eventos públicos para que todo el mundo pueda acceder y para que todo el mundo pueda divertirse tienen además el autódromo donde también se hacen eventos y ciertas ferias tienen gran cantidad de cosas para mantenerse entretenidos durante todo el año y por otro lado otra de las grandes ventajas que tiene es la cantidad de mercados que hay van a poder encontrar por un lado el mercado municipal de Portimao donde pueden acceder a la compra de frutas verduras carnes pescados completamente fresco nuevo y a muy buen precio y por otro lado tienen grandes hipermercados que yo quedé alucinada porque realmente son inmensos como el continente el intermaché y el au shan que son tres supermercados muy muy grandes o hipermercados donde van a poder conseguir todo tipo de productos incluso productos internacionales y a muy buenos precios si además están emigrando de algún otro país puede que les resulte llamativo que hay un de food and co y es un supermercado británico eso muestra o denota la gran cantidad de ingleses que hay en la zona de Algarve precisamente en la zona de Portimao y acá pasamos un poquito a hablar de las desventajas de vivir específicamente en Portimao lo que noté de Portimao es por un lado varias calles o mejor dicho propiedades grafiteadas lo que hace que se vea un poco antigua alguna casa alguna propiedad o incluso un poco dejado de lado como sin mantenimiento eso lo pude notar bastante no es propio o característico de Portimao sino de Portugal esto lo pude notar en varias ciudades como en Lagos también en Lagos cantidad de paredes grafiteadas y ni hablar en Lisboa que es el lugar donde más paredes grafiteadas vi por otro lado otra de las desventajas que tiene Portimao específicamente es que si bien el costo de vida de Portugal es más bajo comparado con otros países de Europa lo cierto es que Portimao se está posicionando entre inversores extranjeros y entre extranjeros provenientes de Estados Unidos ingleses alemanes neerlandeses y provenientes de otros países de gran poder adquisitivo lo que hace que estén invirtiendo muchísimo en Portimao o en Algarve y además pagando a valores mucho más altos los alquileres eso hace que por supuesto los alquileres se hayan disparado y hoy en día conseguir un alquiler a bajo precio o a buen precio en la región de Algarve precisamente en Portimao es tarea imposible es bastante difícil encontrar propiedades a buenos precios no es que no hay propiedades no es que no se encuentran alquileres es que lo que hay está bastante caro está bastante costoso como les decía cada vez son más las personas que eligen emigrar a Portimao y eso hace que por una razón lógica los precios aumenten y están cada vez más caros para que tengan una idea aproximadamente un T1 que es un departamento de un dormitorio se puede conseguir entre los 650 750 800 euros un T2 puede rondar entre los 1100 1300 euros y un T3 desde los 1400 para arriba sobre todo si quieren un T3 un departamento de tres dormitorios en buenas condiciones eso también es una ventaja que me olvidé mencionarles la ciudad de Portimao vamos a ponerlo como neutro porque es una ventaja pero a la vez tiene su desventaja la ciudad de Portimao se ve una inversión muy grande de parte de inversores extranjeros van a ver que hay muchos edificios o construcciones antiguas y sin mantenimiento al lado de edificios super modernos nuevos caros que lucen caro con piscina con gimnasio con zonas verdes con zonas de spa con zonas de recreación y al lado vas a encontrar una casa pequeñita sin mantenimiento que se está viniendo abajo ni hablar de los organismos públicos que también están bastante descuidados eso significa que todo lo que es público que es parte del gobierno de Portugal no se le está poniendo tanto dinero no se lo está manteniendo tanto sin embargo todo lo que ves nuevo son inversiones privadas eso hace que si vos querés conseguir un buen departamento tengas que pagar bastante más porque son inversiones privadas extranjeras y como última desventaja y esto tampoco es propio de Portimao sino más bien de la región de Algarve es que por supuesto en temporada de verano es muy caótico no solo vienen turistas del extranjero sino también turistas locales turistas portugueses que aprovechan la temporada de verano para disfrutar de las costas de las playas y se vuelve un poco caótico en verano tuve la posibilidad también de estar allí en julio y no tenés donde dejar el auto donde estacionar los precios suben muchísimo más todos a precio turista las calles son bulliciosas se vuelve un poco sucia también por la gran cantidad de turistas pero lo bueno es que Portimao al lado de Albufeira o Lagos tiene un turismo mucho más tranquilo por decirlo de una manera un turismo más familiar un turismo más sí tranquilo es la palabra entonces eso hace que si bien es una ciudad caótica porque no podemos negar que de verdad va mucha gente a la zona de Portimao en temporada de verano y Portugal es un país pequeño imagínense Portimao es una ciudad pequeña se llena de gente pero dentro del turismo que tienen otras ciudades de Algarve realmente no es un turismo que esté tan mal así que espero que les haya gustado este vídeo un vídeo un poquito distinto a los otros vídeos del canal la idea es contarles de a poquito cómo funcionan o cómo se vive cómo son distintas ciudades de Portugal ya les voy a ir mostrando un poquito más en esta serie de vídeos vamos a hablar de Portimao Albufeira y Lagos para que conozcan las tres ciudades principales y más elegidas de Algarve para vivir espero que les haya gustado suscríbanse al canal si no lo hicieron denle un like enorme que me llevó bastante tiempo bastante trabajo este vídeo de ir recolectando fotos y vídeos por este viaje que hice en las dos ocasiones a Portugal así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo CC por Antarctica Films Argentina